Esta vez fue la Policía Nacional la que asumió la ceremonia del cambio de guardia en Palacio de Gobierno. Se trata de la Compañía Histórica de la Policía Nacional del Perú, Alferes Mariano Santos Mateo. En su mayoría los integrantes eran estudiantes de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú. Héroe Lipio Ponce Vázquez, de la sede en Puente Piedra. Los jóvenes policías realizaron una espectacular presentación de su marcialidad y destreza de armas. También sincronizados movimientos con armas a pie firme, sobre marcha, al compás de las piezas musicales. Y no podía faltar una marinera. El uniforme que utilizaron es el mismo que usó el héroe en la batalla de Trabagá. Está confeccionado en material de paño color azul marino, con una franja roja. La polaca tiene 18 botones dorados, sobre la cual se coloca un correaje de cuero color blanco. En el pantalón, un ribete rojo. Como se sabe, la ceremonia de cambio de guardia constituye un atractivo turístico de primer orden en Palacio de Gobierno, con un orden estrictamente castrense, establecido en 1940 por el presidente Manuel Prado Ugarteche.